Es una presentación de Yerba Arminio. Está rico este mate y el suyo. Buenos días, gente buena, gente linda de Entremates con Arminio y guitarras. ¿Lo preparó? Claro que sí, comienzan a vibrar las guitarras solamente para usted. Y vienen cantantes de todas partes del país a este fogón imaginario de Entremates y guitarras. ¿Lo preparó? ¡Vamos arriba, gente buena! Chamarrita, tostera, tenés gustito a sal. En las tardecitas dejando el rastro rojo, se van las torres casas buscando sus nidos. Y vuela un churrinche, copete encendido, pintado en aquellos horizontes rojos. Los ecos del monte sonoros retumban, ya cargan las sombras sobre el día vencido. Y al último rastro del sol mal herido, las aguas del río me ofrecen su tumba. Acunada en tu corriente, mi criolla guitarra con la voz del viento. De de sus enteraña, desprende un lamento, que sube a mi boca y se hace poesía. Para ti, mi río, mi Santa Lucía, río de mis sueños y mi sentimiento. Para ti, mi río, mi Santa Lucía, río de mis sueños y mi sentimiento. Desde tus orillas, al morir el día, con los ojos verdes de mirar. Sus montes, me voy a la noche buscando horizonte, que en esta guitarra se me hagan poesías. Arriera de nubes, esa luna bruta, pensada es velada por la blanca huella. Y allá, desprendida, se queda una estrella, como desmayada entre las burbujas. Acunada en tu corriente, mi criolla guitarra con la voz del viento. De de sus enteraña, desprende un lamento, que sube a mi boca y se hace poesía. Para ti, mi río, mi Santa Lucía, río de mis sueños y mi sentimiento. Para ti, mi río, mi Santa Lucía, río de mis sueños. Y mi río, mi río, mi río, mi amor y mi amor y mi amor. Quiero recomendarles un consultorio a nivel internacional al cual concurrimos, el consultorio del doctor Jorge Gavito Mira. Con un calificado staff de especialistas y una técnica de vanguardia, flaples, en implantología odontológica y algo especial para los pacientes del interior. En un solo día le brindan el tratamiento de excelencia que necesitan. Consulte al 2-921-30. Lo anotó 2-921-30. Consultorio del doctor Jorge Gavito Mira. Gente linda, gente buena de Entremates y Guitarras. Hoy es un lujo recibir a un colega en doble aspecto, músico y también comunicador, al amigo Ramírez. Oscar Ramírez, buenos días. Bueno, el gusto de estar visitándolos nuevamente. Un saludo grande para la audiencia, que sabemos que es mucha. Y bueno, el gusto de que nos brinden un ratito para compartir con ustedes. Bueno, lo lindo de todo esto es que siempre trae buenas nuevas. Sí, sí. Por suerte la vida nos sigue dando alegría. Y bueno, presentamos el 23-24 de septiembre en Sala Citarrosa el espectáculo que venimos haciendo anualmente. Y bueno, este año tenemos el doble desafío de presentar nuestro nuevo disco en dos noches. Así que presentamos el disco Pa' Bailar, se llama. Pa' Bailar, que sale el 15 de este mes. Sí, lo tendremos, lo estaremos recibiendo del sello Sondor. Así que va a estar recién sacadito de paquete para compartirlo con toda la gente en Sala Citarrosa. Y a la semana nomás ya, viernes y sábado. Viernes 23 y sábado 24. Y sábado 24, sí. Realmente, estamos con un lindo desafío. Estamos muy contentos porque se vienen vendiendo bien las entradas. Y bueno, pensamos que van a ser dos noches mágicas, como decimos nosotros, de música, de canto, de baile y de comunicación con la gente. Sí, de vuelta. Que la gente, usted sabe como músicos, siempre la gente nos devuelve eso, ¿no? Así que estamos muy, muy felices de eso. Bueno, muy lindo. Y además, voy a aprovechar la oportunidad para preguntar. El programa anda muy fuerte en A más B también. Gracias a Dios, sí. Gracias a la gente. Seguimos al firma y compartiendo la grilla de A más B. Ese canal que nos ha abierto las puertas tanto comunicadores y músicos. Y realmente nos sorprendemos cuando andamos por el interior cómo se ve el canal A más B. Y eso nos da fuerza también para seguir semana a semana con nuestro proyecto de Canto de Aquino Más también. Canto de Aquino Más. ¿Cuál es el día estelar que está? Salimos, estrenamos los sábados a las 12. El lindo horario. Y después estamos los miércoles a las 19 y los jueves a las 21. Así que estamos muy, muy, muy contentos, muy felices porque además nos ha abierto las puertas muchísimo y estamos muy contentos. Quieren compartir con tantos amigos como su programa, como programa de Roberto López, con tantos amigos que están en el canto y la música que podemos compartir. Van floreciendo estos programas y la gente que llega viene con tanta ilusión. Y bueno, tenemos una ventaja con Óscar que al ser músico sabemos muy bien todo el esfuerzo, lo difícil que es. Ni hablar que sí. Y entonces, bueno, siempre las tranqueras están abiertas, ¿no? No, ni hablar. Yo sé que el tema de la guitarra siempre está de tranquera abierta. Nosotros siempre que hemos solicitado venir un ratito siempre la hemos tenido. Pero, ¿cómo no? Igual que el Canto de Aquino Más, somos de esas tranqueras que nunca se pueden cerrar porque la música lo necesita. Como no, para mí es un gusto recibirlo y le auguramos un gran éxito, como siempre, en estos dos días. Vamos a reiterarle a la audiencia. Como no, será 23 y 24 de septiembre a las 21 horas a la Cita Rosa. Las entradas están a la venta en Ticantel, en Repago, Habit, las tiendas de Antel, en tienda inglesa. Así que, bueno, en todo el país se pueden sacar. Ya sabemos que viene gente de distintos pagos que nos han avisado que ya tienen las entradas. Bueno, pero pensamos, bueno, brindar como todos los años un show de música, de baile, de luces, bueno, bien profesional, como tratamos de hacerlo siempre. Y bueno, y con sorpresas, porque siempre para la sala preparamos sorpresas que las queremos estrenar esa noche. Y estrenar el disco nuevo, que algo, ustedes saben, lo que cuesta ser un disco. Y hoy, gracias al apoyo de Sondor, poder sacarlo por el sello, uno de los sellos más importantes del país. Bueno, y presentarlo y mostrarlo a la gente, porque es poli para la gente, ¿no? Me parece muy bien. Lo despido. Muchas gracias. Y solamente a él, porque ahora va a tocar con sus músicos a continuación un gran tema, como nos tiene acostumbrados Oscar Ramírez con su conjunto. Y bueno, están todos invitados. Seguimos en Entremates, amigos, colegas, bandoneones y guitarras. ¡Gracias! 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 Para ver y vernos bien, Óptica Sol, la decana de Paso del Molino. Todas las marcas en lentes de sol y recetas. Avenida Graciada 4016, teléfono 2309-6207. Óptica Sol, ilumina tus ojos. Lugares como Balneario y Porá y Valle Edén piden un mate más. Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los tacuaremboenses. Buscá el Paca Horro Arminio y con cada kilo de hierba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Tacuarembó. Arminio, somos de acá. El vino uruguayo tiene sabor. El de Vinos La Estancia. Rico, sole, nuestro. Vinos La Estancia. Calefactores Ñuque es volver al hogar. Ahora con el frío, con el invierno, calefactores Ñuque. Calefactores alenia de bajo consumo, ecológicos y de alto rendimiento. Ideal para dividir ambientes y disfrutar del fuego encendido rápido. Estos calefactores están preparados para derivar calor a varios ambientes. ¿Dónde los encuentra? En el Molino SRL, ya sabe. Santa Lucía 4365, teléfono 2309-3858. Calefactores Ñuque. Para festejar los 120 años a los que cobren el sueldo a través del banco, vamos a darles muchos, pero muchos beneficios. Les recomiendo que saquen apuntes. Cuando cobras a través del Banco República, tenés adelantos de sueldo sin costo, crédito social con tasa bonificada. Podés programar tu ahorro con el mejor interés del mercado, pagar online facturas y servicios a través de multipagos y hacer transferencias interbancarias. Todo esto desde la comodidad de tu casa, gracias a Ibrow. Además, recibís gratis una tarjeta Redbrow Maestro con todos los beneficios de las tarjetas de tu banco. Banco República, 120 años de nuestro Banco País. Entre mates y guitarras, tradición en folclore. En el punto cero de Montevideo, haremos que tu fiesta sea diferente, con la mejor música y gastronomía, para bodas, cumpleaños y empresariales. Solo necesitamos tu presencia. ¿Dónde? En el Ateneo de Montevideo, Plaza de Cagancha 1157. Llámanos al 098-456-665. 098-456-665. La Decana del Paso Molino, Óptica Sol. Desde 1970, al cuidado de su salud visual, trayectoria, experiencia y calidad, brindan soluciones a sus problemas visuales. Agraciada 4016, teléfono 2309-6207. Para ver y verse bien. Óptica Sol, ilumina tus ojos. Aceitunas, ciruelas, pistachos, avellanas, damascos, almendras, nueces, pasas, maníes, dátiles, todo en frutos secos. El Granero, tu lugar todo el año. Este purificador de agua, mediante sus cinco filtros, desecha las impurezas del agua, virus y bacterias. Es de uso doméstico, se coloca debajo de la mesada de su cocina. Este purificador revolucionario en nuestro país, es la mejor garantía para su salud y la de su familia. Consultas al 099-69-69-63. No se arriesgue, purifique el agua de su hogar. ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Ranaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Eventos sociales, casamientos y cumpleaños, cualquiera sea la edad. Asegura el éxito de tu fiesta. Ranaway. Ranaway. 094-99-0907. Anota. 094-99-0907. Ranaway. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex, Sociedad Anónima. Avenida General Flores, 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2-215-0481. Lugares como la Plaza de Canelones y la Costa de Oro piden un mate más. Por eso, Arminio, invita a la vuelta a todos los canarios. Busca el Pacahorro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Canelones. Arminio. Somos de acá. ¡Qué sabio que es el hornero, eh! Jamás entra la humedad. Y en su casa tampoco tiene por qué. Adquiera las mejores membranas asfálticas en Marbex, Sociedad Anónima. Avenida General Flores, 3949, frente al cuartel de Blandengues. Ahora abiertos los sábados de 8 a 12. Además, si compra más de 5 rollos, en 24 horas se la llevan sin costo. Marbex, Sociedad Anónima. ¡Qué sabios que son! Al igual que los nuevos. Presenta este espacio Agua Sur Guay. La más alta calidad en purificadores de agua. No sabes cuánto te he querido. Como has de negar que fuiste mía y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido. Pero el pecho desgarrado, sin latido, destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo. Ahora quedo solo en este mundo, que importa, que estén muriendo y nadie venga. Ah, cubrir estos despojos, que me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, que importa que otro tenga tus adecantos. Si, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. No puedo reprocharte en nada. Encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada, con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezándole he pedido que sí. Otros labios te han besado, y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, que importa, que esté muriendo y nadie venga. Ah, cubrir estos despojos, que me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, que importa que otro tenga tus encantos. Si, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Qué sistema notable, eh. Qué espectacular. Quién iba a decir que en una cajita viene incorporada esta canilla y tenemos esta innovación sensacional. Vino la estancia, el mejor contenido, una empresa familiar 2311 1200. Pídalo de todas partes del país un consejo de entre mates y guitarra. Chama rica, tambera, el vasco se... No sabrás... Nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus huesos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón Sé que nunca más podría arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así, te llevo en el latín, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Cada vez te siento desmayar Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y Y a cada instante, febril y amante Quiero tus abrazos, tus besos Tengo miedo de quererte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? 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 Este purificador de agua Este purificador de agua mediante sus cinco filtros Desecha las impurezas del agua, virus y bacterias Es de uso doméstico, se coloca debajo de la mesada de su cocina Este purificador revolucionario en nuestro país Es la mejor garantía para su salud y la de su familia Consultas al 099 69 69 63 No se arriesgue, purifique el agua de su hogar Lugares como la costa y la plaza piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los sanduceros Busca el paca horro Arminio y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Paisandú Arminio, somos de acá Vino es la estancia, que sabor Una delicia, es el más rico Medalla de oro en calidad Es uruguayo y es nuestro vino El vino uruguayo tiene sabor El de Vino es la estancia Rico, sole, nuestro Vino es la estancia Calefactores Santa Lucía 43 65 Teléfono 2 309 38 58 Calefactores Ñuque En el granero, dese y gusto todo el año ¿Pensas en saborizar? Curry, cúrcuma, canela, fenogreco, anís, cardamomo, orégano Y una amplia variedad de especies Grapa miel serrana Grapa miel serrana Que linda época para empezar a tomar Grapa miel serrana Pura miel La mejor del Uruguay Vamos arriba Gente buena En el punto cero de Montevideo Haremos que tu fiesta sea diferente Con la mejor música y gastronomía Para bodas, cumpleaños y empresariales Solo necesitamos tu presencia ¿Dónde? En el Ateneo de Montevideo Plaza de Cagancha 11 57 Llámanos al 098 456 665 098 456 665 En nuestra concepción de odontología Confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía en sus aspectos más puros Permítanos diseñar su sonrisa en salud Este purificador de agua Mediante sus 5 filtros Desecha las impurezas del agua Virus y bacterias Es de uso doméstico Se coloca debajo de la mesada de su cocina Este purificador Revolucionario en nuestro país Es la mejor garantía para su salud Y la de su familia Consultas al 099 69 69 63 No se arriesgue Purifique el agua de su hogar Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 39 49 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2-215-0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Lugares como la Rambla Y la Plaza Piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta A todos los sorianenses Busca el Paca Horro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como soriano Arminio Somos de acá Gente linda de Entremates y guitarras Qué lindo si nos vamos con ella Junto a ustedes A las Cataratas de Iguazú Del 10 al 16 de octubre Acompáñenos Realmente es una experiencia excepcional Y allí en la provincia de Misiones República Argentina Estaremos frente Al monumento maravilloso De Andresito Guacurari Realmente al estilo De Entremates y guitarras Siguiendo las huellas De nuestro prócer Acompáñenos 10 al 16 de octubre Cataratas de Iguazú El corazón de América del Sur Entremates Y guitarra De mi paco La más bonita Cha 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 chamarrita La más bonita La más bonita La más bonita La más bonita De muerte La más bonita La más bonita La más bonita La trampa de la laguna cerró su boca de arena Llora al baliza su peinada En la rastral de la luna al barrio su plata será Y en sus bordes arenosos arde un mundo de faroles Como noctámbulos soles que palpitan tembloroso Desdibujando a reboles Y su instinto peregrino, camarón, tú ya no puedes Escapar a tu destino, marca el beso de tus hijos En un cabario de redes Canción del cabaronero Que luchas con tan guafán Hay pender redes que van Tras escutando los cruceros En un tío cerrosos de paz Baja, parón, botellas Con de parrilla y fogón Y a veces una reunión Con un contrapunto de estrellas Brillando en el corazón ¡Gracias! 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 Y cuando el frío hace bellas En sus carnes pescador Buscas algo de calor Guardado en una botella Para renovar su ardor Tantas noches de trabajo Compensarán tu fatiga Cuando al agua tú le digas Tu bendición porque trajo A tu hurre de sus espinas Te caco camarones A tu perfil de agua y luna Sangre vestirte de luna Y con clavel de lucero Te miras en la laguna Canción de camarones Que luchas con tanto afán Hay penceres que van Tras rotando los luceros En tíos de los os de paz Bate palo y pote ya Pote parrilla y cojón Y a veces una reunión Con contrapuntos de perellas Brillando en el corazón Canción de botellar Bote parrilla y cojón Y a veces una reunión Con contrapuntos de perellas Brillando en el corazón Para realizar inversiones en su establecimiento O incorporar tecnologías de producción El Banco República El Banco República financia la implementación Que por tanto tiempo nos visitan Que estemos en el canal que estemos Y además nos encontramos en distintos escenarios A lo largo y ancho del país Con dúo que hoy son cuatro Olivera Salinas ¿Cómo le va don Olivera? Un placer y bien de bien Y muchas gracias por la invitación A tu programa maravilloso Entre mate y guitarra Y es un honor para nosotros Poder estar compartiendo esta mañana Junto a todos ustedes Y junto a todos los uruguayos Muchas gracias Ahora voy con amigo Salinas No me voy para el balneario Que no se ponga celoso mi compañero ¿Cómo andas Salinas? Muy bien Eduardo El agradecimiento por vuestra convocatoria Y es un gustazo Poder compartir melodías con compañeros Ya que es el dúo Olivera de cuatro Y con todos los colegas presentes en esta mañana Me presentas a... Ya los conozco, los amigos, pero igual Bueno, sí El acorde El más bebé de esta familia Musical ¿Te ves? Darito Montero El acordeonista Un acordeonista que... Darito Montero Buenos días A veces nos hace renegar Con el amigo realmente Con grandes cambios hemos hecho Hemos compartido muchos Hemos sacado un pantalón rojo que tenía Ah, sí Es verdad ¿Te acordás del famoso pantalón rojo? Es que con ese pantalón no podían ir a España Porque si lo agarraba el todo Ah, sí, más bien No, más bien La gira de España no se la pueden perder Bueno, el amigo en el bajo Ariel Sánchez De Los Pagos de Santa Rosa Pero ya hace muchos años radicado en San Jacinto Aparte de buenos músicos, terribles amigos y compañeros de vida Eso es lo lindo, ¿no? Que están compartiendo Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente en Entre Mates y Guitarras Y bueno, tenemos la yerba Arminio para que compartan Espectacular Espectacular un matecito Sí, señor ¿Cómo no? Yo sé que usted toma la compuesta Sí Sí, porque bueno, veo que la edad va avanzando Y uno trata de darle lo mejor al estómago Y bueno, en este caso le damos la compuesta Me parece muy bien Tenemos también vinos finos en la estancia Espectacular Para tomar un vinito Después que lleguen, ¿no? Igual, no me dejen afuera Por más que le dé lo mejor No, no, vamos ¿Sabes que es un gran día para brindar hoy? ¿Sabían ustedes qué día es hoy? Bueno, a ver Sí, lo sé Sí Es el mejor día de la vida porque estamos vivos Muy buena la reflexión La verdad Sí, señor Muy buena Muy buena El mejor día de la vida La verdad que sí, señor Vamos a brindar Y más con la música Con la música, los amigos Los hermanos Lombardo Los hermanos Lombardo son los más grandes que existe ¿No? Los hermanos Jane Bueno, ellos son superiores Tenemos también al amigo Osuna en audio A Damián Bueno, y es un gusto Todos amigos Y encontrarnos con tantos colegas Tiene que hablar que Mariela Que está firme ahí Firmando en directo también Está Mariela Barbosa Bueno, encontrase con Luis Esquivel Como lo encontramos hoy Ojeda también La verdad que es un honor La verdad es un honor Y es un lugar lindo de encuentro Es como un festival, ¿no? Sí, sí Bueno, la grapa miel serrana también Este, bueno Y ahora Monteverdecita Sé que quieren que Siguen cantando Por supuesto Dúo Yo tomé un vino Digo dúo Son cuatro Sí Olivera Salina Seguimos en Entremato Sonría 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 ¿Saben por qué? Vamos arriba Canelo ¿Saben por qué tiene que sonreír? ¿Por qué? Porque lo están filmando Sí, sí Vamos arriba Para alimentarse en forma sana y natural El granero Variedad y precio en frutos secos Semillas, granos, cereales Más un sinfín de alimentos naturales y energizantes También productos para celíacos En sus dos locales José Valle Yordoni es 32-24 Y en el mercado modelo Pedidos al 2507-3696 2507-3696 O a ventas finosol arroba diner.com.uy El granero En calidad y costo un aliado Para tu ser Chachá, chachá, chamarrita De mi paco La más bonita Chachá A ver esa cabrera Cómo sale Vamos Fui desandando caminos Y orillando la distancia Tranquilo, manso y sereno Como tajamar de estancia Anduve mucho sin viernes Muy lejos del pago mío Andante de soledades Y patrón de mi destino Andante de soledades Y patrón de mi destino Conozco tanto camino Tanto campo Tanto amor Que de tanto andar tropeando Se me ha chico el horizonte Y aprendí de alandrador Y con tropa me vio el lucero Agarrador en la esquina Y oficier de carpintero Agarrador en la esquina Y oficier de carpintero Tal espinillo al garrobo Nos le hice asco a la chá Y durmiendo en un bendito Aprendí a hacer montarazgo Casero en varias estancias También me fundí algún vicio Y más de una cocinera Agradeció mi servicio Y más de una cocinera Agradeció mi servicio Ay, que se termina esta polquita compañero Hoy que soy matungo viejo Hoy buscándole a querer Los caracuses me avisan Que pronto he de hacer ausencia Y me iré como he vivido En paz y sin arrogancia Tranquilo, manso y sereno Como tajamar de estancia Tranquilo, manso y sereno Como tajamar de estancia Tranquilo, manso y sereno Como tajamar de estancia Gracias Chau, chau, chau Muchas gracias Lugares como Balneario y Porá Y Valle Edén Piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta A todos los tacuaremboenses Buscá el paca horro Arminio Y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Tacuarembó Arminio Somos de acá El vino uruguayo tiene sabor El de Vinos La Estancia Rico, sole, nuestro Vinos La Estancia Calefactores Niuke Es volver al hogar Ahora con el frío, con el invierno Calefactores Niuke Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos Y de alto rendimiento Ideal para dividir ambientes Y disfrutar del fuego Encendido rápido Estos calefactores Están preparados Para derivar calor A varios ambientes ¿Dónde los encuentra? En el Molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4365 Teléfono 2309 3858 Calefactores Niuke Bueno, les acabo de repartir Todas las tarjetas del Banco Son muy, muy valiosas ¿Sí? Porque ahora por los 120 años Tienen muchos más beneficios José Mandinga Con las tarjetas del Banco República Tenés dos por uno en Live Cinemas Cines del Interior La Trastienda Teatro El Galpón Y Teatro Circular 20% de descuento En la temporada del Ballet Nacional Viva, gente buena La Decana del Paso Molino Óptica Sol Desde 1970 Al cuidado de su salud visual Trayectoria Experiencia y calidad Brindan soluciones A sus problemas visuales Agraciada 4016 Teléfono 2309 6207 Para ver y verse bien Óptica Sol Ilumina tus ojos Entre mates y guitarras Tradición En folclore ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Eventos sociales Casamientos Y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito De tu fiesta Runaway 094-99-0907 Anota 094-99-0907 Runaway Aguas Uruguay Este purificador de agua Es un método revolucionario En nuestro medio Consta de 5 etapas De filtración Mediante las cuales Retiene sedimentos Hipoclorito Y metales pesados Y los expulsa Luego de contenerlo Por el sistema De osmosis inversa Consultas Al 099-69-69-63 Aguas Uruguay La mejor solución En su hogar El granero Tiene productos Para celíacos Y diabéticos El granero Tiene todo Todo el año El granero José Valle y Ordoñez 32-24 En nuestra concepción De odontología Confluyen el misticismo Del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía En sus aspectos Más puros Permitan diseñar Su sonrisa en salud Para que no le pase La humedad Membrana líquida Y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad Y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel De Blandengues Teléfono 2-215-0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea En sombreros y boinas Ropa de campo Y ciudad Marroquinería Y gran variedad En mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Lugares como La Plaza de Canelones Y la Costa de Oro Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta A todos los canarios Busca el Pacahorro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como canelones Arminio Somos de acá Gente linda Gente buena De Entremates y Guitarras Les tengo que hacer Un convite Como se dice A las ruinas jesuíticas Espectaculares A las cataratas De Iguazú Y además Un lugar único En las provincias De Misiones Recuerdan Al gran Caudillo artiguista Andresito Guacurarí Al estilo De Entremates Y guitarra Y guitarra Del 10 al 16 de octubre No se pierda Porque vamos A las cataratas De Iguazú Una de las siete maravillas Del mundo Y yo me atrevo a decir Es la maravilla del mundo La tenemos aquí cerquita En el corazón de América Al estilo De Entremates Y guitarra De mi pago La más bonita Cha 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 Marrita De mi pago La más bonita La más bonita De mi pago 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla, eh! ¡Arte y tradición! ¡Qué variedad que tiene! Solamente tiene que ir de parte de Entremates y Guitarra. Calidad, variedad y precio. ¿Dónde la encuentra en Montevideo? Calle San José Esquina, Río Negro, Galería Alice. También en Colonia Sacramento y en Priápolis. Arte y tradición. Otra vueltita a bailar, hermano. Si no hubieras con esto, ¿con quién vas a bailar? Esta ranchera la ye, en los pagos de Polanco. Tiene como condición, no admite, calienta bancos. Hay que salir a bailar, poniéndole el corazón. Hay que ser bien oriental, chacarero, y es mejor. En los domingos de lluvia, aflora la rancherita. En la cocina grande, entre mate y torta frita. Hay nomás don Rodríguez y el gringo Simón. Le dan vida a la ranchera con guitarra y acorde. Bailando esta rancherita en el rancho Los Garridos. Te conocí paisanita y de ti nunca me olvido. Cuando suenan las guitarras en un fogón cualquiera. Navega la nostalgia por el río de mis venas. ¡Apúrate Gabrielito, invita a una compañera! Por aquí son peligrosos, no solo con las solteras. No te vaya a pasar lo que al gringo viola. Por dormirse en los laureles siempre baila con la escoba. Hasta que las velas ardan, con la rina bailaremos. Siempre y cuando no se mame los musiqueros. Bailando la pionada, alegra su existencia. Y olvida el gusto amargo que a veces deja la tierra. Esta ranchera la de en los pagos de Polanco. Tiene como condición, no admite, calienta bancos. Hay que salirla a bailar poniéndole el corazón. Hay que ser bien oriental, chacarero. Y es mejor, chacarero. Y es mejor, chacarero. ¡Sí, señor! ¡Fue ahí! Otra vez nos quedamos sin agua, pero la renovamos con la mejor agua del Uruguay. El agua purificada, aguas Uruguay. Y la mejor yerba, yerba arminio. Además tenemos el mejor vino, el de mayor prestancia. Vino fino a la estancia y grapa miel serrana. Claro que sí, guitarra, mate, alegría. Amigos que vienen a cantar a este fogón imaginario. La cita es todos los días, entre mates y guitarras, durante toda la semana, llegando a todo el país. Hasta la próxima, gente buena. Chachá, chachá, chamarrita, de mi pago la más bonita. Chachá, chachá, chamarrita, de mi pago la más bonita. Chachá, chamarrita, costera, tenés gustito a sal, en las plagas de rocha, te hallé junto al palmar. Fue una presentación de yerba arminio. Chachá, chachá, chamarrita.